Hola gente, soy Gerardo y hoy, ya que se viene la fiebre del mundial, te voy a presentar el álbum no oficial del mundial Rusia 2018 Homenaje a nuestro querido Perú, al estilo de Zapero Vamos a ver que tan chévere está este álbum, porque este álbum obviamente es el de Navarrete Para los pobres, pues, tú ya sabes, ya tú sabes que para niñas, para la gente así, no de Navarrete Era que un sol el álbum y 50 céntimos tu bolsito de figuritas, así que me he conseguido ese álbum, pero también estoy acá con el álbum México 70 Y acá está Perú, justo hice un par de historias en mi Instagram, y acá está Perú ¿Dónde lo pueden conseguir? Ya no creo que lo puedan conseguir, porque creo que salen todos los viernes con un diario muy conocido acá de deportes Vayan a un kiosco y quizá puedan conseguir esto porque ha salido hace dos semanas Y este que ha salido el viernes pasado de Alemania 74, también está chévere Y viene el de Argentina 78, si no me equivoco Y cada viernes sale de cada mundial, así que vayan al kiosco, se viene de Argentina 78, de ahí sigue España 82 y a los siguientes Pero hoy les voy a mostrar el álbum de Rusia 2018, no es el oficial, es de este sticker álbum obviamente Acá están los premios que te puedes llevar Y acá es algo que no he visto, no sé si aparecerá en el álbum de Padini Pero cada selección sale con un entrenador acá, acá está El entrenador comanda todo y obviamente la figurita, el sticker especial es la figurita dorada Así que, a ver, se lo voy a mostrar ya, no es tapa dura, es la tapa normal, acá hay un código El álbum está, un sol cincuenta, un sol cincuenta, el de Padini, ¿cuánto está? Veinticinco soles Veinticinco soles de tapa dura y el otro cinco, ¿no? Cinco soles el de este material, el normal, de revista Acá están todas las banderitas, acá figura Rusia, abajito sale Perú Y la marca es Tres Reyes, que creo que es alterno a Navarrete En la primera hoja, bueno, en las primeras páginas salen los estadios Donde van a estar, donde va a jugar Perú y todas las selecciones Perú juega en Saranx, en Ekaterimburgo y en Sochi Que son ciudades súper lejos de cada punto Acá está la cantidad de figuritas que aparecen Que salen trescientos ochenta figuritas Acá abajo salen los grupos, los octavos de final Los cuartos de final, en final, en final, en final, donde va a llegar Perú Acá, en final Así que, y acá están los grupos, obviamente, ¿no? Perú aparece en el grupo C Con Francia, Australia, Dinamarca Yo creo que sí la vamos a hacer Fixture El fixture está ahí Para que lo comiences a llenar Esto es lo que tiene siempre Navarrete Navarrete Tenía este tipo de regalos O este tipo de posters Donde puedes como que llenar Mientras vas viendo el Mundial Es muy imposible que veas todos los partidos Pero yo creo que uno sí puede llegar a ver todos Acá tenemos a Brasil Está con Suiza, Costa Rica Y Serbia Que ya se la llevó, obviamente Para mí Brasil se la va a llevar de todas maneras Lo apuesto Y la final va a ser con Alemania Así que va a ser una revancha Y Perú está por acá Vamos al grupo C de arranque, ¿ah? Donde está Perú Porque sé que les importa eso Ya ves, Abril le importa al grupo C Por eso grita Perú arranca En la primera hoja del grupo Datos importantes Dice Continente de América del Sur País Nombre oficial República del Perú Capital Lima Principales ciudades Trujillo Cusco Arequipatacna Loreto Población estimada 32,1 millones de habitantes Esto no incluye a los venezolanos Obviamente no Primer Mundial 1930 Que participó Perú Último Mundial 1982 Que fue en España, obviamente Mejor resultados Cuartos de final En México, 70 Y en Argentina, 78 Participaciones en Mundiales, 4 1930 1970 78 Y 82 Estamos en el ranking Mundial FIFA ¿En qué va esto? Acá me marca En el puesto 11 Estamos en el puesto 11 El primer partido, obviamente Que todos lo saben Es en Sarans En Dinamarca El segundo partido Es con Francia En Ekaterimburgo Y el tercer partido Con Australia Es en Sochi Perú juega con Dinamarca A las 11 horas El 19 de junio Juega con Francia A las 7 de la mañana Hora peruana Obviamente El 21 de junio Y con Australia A las 9 horas En Sochi Yo me acuerdo Obviamente Se los voy a contar Me voy a ir al Mundial A cubrir todo Pero Obviamente Es como que Nos llevamos muchas horas de diferencia Y el último partido De Perú En Sochi Es a las 5 de la tarde Así que Ese día va a ser una fiesta Va a ser una fiesta Acá La diferencia de Panini Es que Te marcan El nombre de los jugadores En cada figurita Por ejemplo Acá no sale Acá sale el entrenador El arquero Los defensas Los mediocampistas Y los delanteros No te marca el nombre De cada uno Cosa que en Panini Sí Acá Obviamente Obviamente Es el gran Paolo Guerrero González Va a estar acá Podría decir que va a salir Acá el equipo titular ¿No? Pero Eso es Esta es la presentación De Perú En el álbum De 3 reyes Del Mundial Rusia 2018 ¿Les parece si abrimos Un paquetito de No un paquetito Un par de paquetes A ver ¿Qué jugadores importantes Nos sale? Ojalá no salga Una Una de Perú Aunque sea la dorada De Paolo Chato Danada Ajá Acá tenemos Este es el paquete Otra cosa que quería mostrar Obviamente El precio es Muy accesible Me lo he comprado Este Este álbum Más Dos paquetes De figuritas Lanza la otra Para que la gente me crea Estos dos paquetes Que vienen 50 sobres Con 7 stickers Cada uno Me ha costado Los dos Más el álbum 90 soles Así que Creo que es un precio Muy pero muy accesible Lo de Panini No lo juzgo Porque sé que es El momento Que está pasando Perú Para que Aparezca en un álbum Y que esté 25 soles Y 5 soles O sea Hay como que Dos alternativas Y cada sobre Cueste 2 soles 50 Me parece un abuso Pero Es el momento No es la emoción Así que Igual yo voy a tratar De coleccionar los dos Y la voy a ir mostrando Así poco a poco Así que vamos a abrir El primer sobre A ver que nos sale Parece Cuando me iba A comprar las figuritas Al tío El tío tenía Y su Bien puesto Viene Mucha sobre Que lindo Es el cabello Dentro de esto Acá Lo voy a pisar Ya está Me va a salir dorada Me va a salir dorada Y no repetida Este es el Sobre A ver que no Que no sale Que no sale Todavía no me he dado cuenta Si son adhesivos O no No Gané un poster De la oreja Gané un poster De la oreja 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 Una chela Al polo Me ha salido Eh Ah vienen de dos Pues son los suplentes Bueno me salió Un par de jugadores De Suecia Eh No los conozco Me salió Un colombiano El arquero David Ospina El que La toco La toco Este es el rey Este es el mena Gracias a él Estamos en Rusia 2018 Amigo Tú deberías de salir En dorado No sé por qué Salen así Me salió la selección Argentina Ahí está La oficiala Obviamente está Messi Está Di María Está Rojo Cambiazo Toda esa gente El Papu Gómez Toda esa gente Está acá ¿Quién más me tocó? Un par de jugadores De Dinamarca El primer partido De Perú Estos dos gringos Acá Van a Estos dos gringos Van a Estar obviamente En el partido De Perú Que se llaman Peter Arkensen Y William Kripitz Esos dos Ken Ross Japón Me salieron dos jugadores De Irán Y salió Arabia Saudita Vamos a abrir Otro sobre Vamos a pisarlo Vamos a ver si me sale Vamos a abrirlo Quiero que me salga uno De Perú Pues obviamente O una estrella Una varadita Me salió El DT De Portugal Fernando Santos Ahí está Tiene cara de malo Mi causa Suiza Jugador de Suiza Que es Defensa O delantero Me salió Un defensa Jordi Alba El español Que juega En el Barça Obviamente Me salió El delantero De México Que juega No lo conozco Mi causa Un estadio El estadio De no sé De dónde De qué No me dice Pero en el álbum Va a decir Este es uno De los estadios Miren Qué bonito Qué bonito Este estadio Ojalá que sea El de Perú Dos niggas Nigeria Que si llegamos A los octavos De final Es muy posible Que juguemos Con Nigeria O con Argentina Y dos jugadores De Túnez Vamos a abrir Otro Quiero que me toque Un peruano Por favor No voy a parar Hasta que me toque Un peruano Si no pisas Tu sobre Ya eres Ya tú compras Paní Siempre has comprado Paní No Dorada Mira sin ver ¿Se ve la dorada O no se ve la dorada? Qué bonito Dos jugadores De Túnez Igual El delantero De Rusia Que juega En el San Petersburgo En el Zenit De San Petersburgo El arquero De Croacia Vamos a jugar Contra Croacia Creo la próxima semana Si no me equivoco En Miami No El defensa Maximiliano Pereira Maximiliano Pereira El uruguayo Que juega En el Oporto Ahí está Oye Pero la figurita Se ve bien chévere O sea La cortada Está bien Bien chévere Defensa Carvajal El del Madrid No Adivina Adivina ¿Quién me tocó El de dorada? Adivina ¿Quién me tocó? El Juan Así nomás Yo voy con todo Carlos Sánchez El uruguayo Y el bravo De bravo Neymar Junior Está acá en dorada Miren Está lesionado Así sale Neymar Que está ahorita lesionado Obviamente el número 10 Del París El hombre que le gusta mucho El dinero Acá está Así que Este es el tipo de dorada No está tan chévere No me No me No me causa así como que Ah Que baja la La tarjeta dorada Pero Así es Es La cara Y el borde es dorado Pero Qué bueno que me haya tocado Neymar Junior Y bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Como siempre Este es el Álbum alterno Del Mundial Rusia 2018 No este para La gente Ya tu sabes Que Puedes coleccionar los dos No te digo que no Pero Este álbum Yo lo veo un poquito más No sé como es el de Panini Porque el de Panini Todavía es la próxima semana El jueves También voy a hacer un video Sobre eso Pero Este álbum Lo pueden encontrar En todos los kioscos Ya saben Y no se olviden Con mi código Gerardo Pentin Verazo Te puedo regalar 20 lucas Si entras a un concurso Para Que te regalen Un par de polos De la selección A dos polos O tres polos Creo que es de la selección Así que abajo Te dejo en link Este es mi código Así que entras de frente Te registras Y es muy posible Que ganes Esos polos Para los 20 soles Que lo puedes Jugar Con el partido Que quieras Ya sabes Comparte este video Si te ha gustado Dale like Y nos vemos La próxima semana Con otro video Que es muy posible Que haga el álbum De Panini Así que nada Nos vemos Porque voy a seguir Y andando a camino Mi álbum Chao Y en la tierra Contigo Perú Yo soy Yo soy Yo soy Gracias.